Yellowstone, ubicado en Wyoming, Estados Unidos, es uno de los 20 supervolcanes conocidos. Están convencidos de que se está preparando para explotar en algún día en el futuro cercano. Hemos repetido mucho en este canal que este supervolcán ha experimentado tres erupciones en los últimos tres millones de años. El último se produjo hace 630.000 años y fue mil veces más grande que la erupción del monte Santa Elena en 1980. En ese entonces el evento causó más de mil millones de dólares en pérdidas. Y durante la última erupción de Yellowstone, el gran volumen de material hizo que el suelo colapsara, creando una depresión, ahora conocida como caldera. Esta caldera tiene entre 55 kilómetros por 80 kilómetros de ancho. Efectivamente los científicos piensan que hará pronto acto de presencia. En un documental esperan que la próxima erupción tenga efectos catastróficos en todo el mundo. El narrador de este documental dijo que en los Estados Unidos, el volcán más grande del mundo está a punto de explotar. El documental llamado What If, cuando el Yellowstone erupcionará mañana, habló que si decidiera hacer erupción, los resultados serían devastadores. Nadie se pone de acuerdo, pero en este documental muchos se preguntaron si deberíamos estar preocupados, porque de hecho esta caldera ha entrado en erupción tres veces en los últimos tres millones de años. Este documental se planteó la posibilidad de, y si mañana entras en erupción, cuáles serían los efectos, el documental analizó la posible producción de lava, pero señaló que en esta ocasión probablemente no va a producir flujos de lava. Y esto es debido porque gran parte del magma de Yellowstone no se convertiría en lava, porque la intensidad de una erupción obligaría a la mayor parte a dispararse hacia el cielo. Entonces, se convertiría en partículas de ceniza en el aire, pequeños trozos abrasadores de roca regular. Afectaría más o menos a la totalidad de los Estados Unidos y Canadá, y fatalmente fallecerían decenas de millones de personas en un radio de mil kilómetros. La ceniza, una vez inhalada, formaría una mezcla parecida al cemento en sus pulmones, causando asfixia. Mientras tanto, afuera en los edificios, notarían el colapso. Solo 30 centímetros 12 pulgadas de ceniza son suficientes para derrumbar los techos. Los expertos sugieren que, incluso si estuviera fuera del rango de los mil kilómetros, sería también problemático, ya que en la costa este de los Estados Unidos, habría caído alrededor de un centímetro de ceniza, una cantidad que aún es peligrosa para los pulmones de los humanos. ¿Y qué pasaría en Europa? Posiblemente las cenizas viajarían hasta allí, mientras el resto del mundo experimentaría cambios climáticos extremos. La temperatura global bajaría alrededor de 10 grados centígrados, y podría durar hasta una década. Una época oscura parecida a un invierno nuclear. La ceniza, por supuesto, también afectaría a los cultivos, a los suministros de agua, y casi todo lo demás de lo que dependemos. Los científicos han identificado las misteriosas señales de advertencia del volcán, y esto debería indicar la madre de todas las evacuaciones. Cada una de esas tres últimas erupciones formó calderas, grandes huecos en forma de caldero que forman un vacío en una cámara de magma. Estos volcanes a veces vacían sus reservas de magma tan rápido que la tierra que los cubre se derrumba en la cámara de magma vacía. En consecuencia, se forma una depresión. Se cree que el punto de acceso de Yellowstone, que se encuentra debajo de la superficie, produjo al menos una decena de supererupciones en los últimos 16,5 millones de años. Eso provocó una intensa investigación en el pintoresco parque. Pero ahora los científicos continúan monitoreando de cerca este parque y busca signos que delaten que se está preparando para explotar. En la primavera del año 2003, los científicos se pusieron a trabajar después de que ocurriera una serie de eventos extraños. Los géiseres cobraban vida, aparecían nuevas grietas en el suelo y las imágenes satelitales revelaban cambios debajo de la superficie. Sabemos que todos los volcanes dan avisos cuando se están preparando para entrar en erupción. Y en esta ocasión, el parque de Yellowstone podría desencadenar la madre de todas las evacuaciones. Los expertos dicen que la primera señal de una erupción de Yellowstone probablemente sería el levantamiento del suelo. Justo antes de que el monte Santalera entrara en erupción, la montaña se hinchó creciendo cinco pies por día. Y es probable que se produzca un tipo de mejora similar en Yellowstone. A medida que el magma se eleva en las profundidades de la superficie de la Tierra, divide las rocas de arriba. Los expertos calculan que en Yellowstone probablemente se elevaría toda la caldera, un área del tamaño de Houston y Dallas, 10 pies o más en el aire, es decir, unos 3 metros. Semanas o incluso meses antes de una supererupción de Yellowstone, estas señales de advertencia desencadenarían la madre de todas las evacuaciones. Aproximadamente 60 millas alrededor del volcán, unos 96 kilómetros, se convertirían en una zona de peligro. El gobierno y los funcionarios podrían dar la alerta a la región circundante hasta unas 200 millas, unos 320 kilómetros, preparando a las personas para una erupción violenta. Y en ese momento, a medida que la gente es evacuada del área, los geólogos y vulcanólogos intentarían ver nuevas señales de advertencia que les indicaran que una erupción es inminente. El profesor Bill McGuire, uno de los vulcanólogos más importantes del mundo, dijo en un documental que se verían enjambres de terremotos cuando el magma fresco se mueve hacia el sistema y rompe la roca que está encima. Y es que estos terremotos producirían formas de ondas distintivas en los sismógrafos, a medida que el agrietamiento de las rocas que se fracturan crean un fuerte aumento que se desvanece rápidamente. Así que mucho antes de esa erupción, la zona de peligro y el área circundante serían golpeadas por estos terremotos. Esta erupción produciría esas señales, la de los terremotos, que daría paso a otra muy diferente, una vibración larga y continua. Y lo que pasaría a continuación es lo siguiente según el profesor McGuire. Explicó él que, cuando el magma haya abierto un espacio para sí mismo, comenzará a moverse a través de él. Y a medida que se vaya moviendo a través de este magma con rapidez, comenzará a vibrar las paredes de la grieta o el conducto. Y eso dará una especie de señal retumbante. A esto los expertos le llaman temblor armónico. Suena como la vibración de un tubo de órgano grande y es la última señal de advertencia antes de una erupción. ¿Y qué está sucediendo ahora en Yellowstone actualmente? Según Mike Pollan, ha habido una gran deformación. Los estudios de terrazas cortadas por olas en la orilla norte del lago Yellowstone ha demostrado que la parte central de la caldera hoy está a unos 30 metros por debajo que al final de la última edad de hielo hace 13.000 años. Y hay que recorrer que los movimientos pueden ser tanto a la baja como al alza. Se han observado otros cambios similares en otras calderas antes de las erupciones. La deformación en Yellowstone es ciertamente impresionante. Las dudas de cuándo va a suceder algo son también grandes. Los científicos y las organizaciones han pasado décadas intentando encontrar soluciones que puedan detener incluso cualquier futura erupción de Yellowstone como ya especuló la NASA con la posibilidad de aumentar la cantidad de agua dentro del volcán con el objetivo de extraer el calor y también reducir el riesgo de acumulación de la presión. Pero en la práctica se consideró demasiado difícil y demasiado arriesgado además de muy caro. Seguimos pendientes de este supervolcán en cualquier momento puede darnos esa sorpresa desagradable. ¿Pensáis que estas deformaciones del terreno tan impresionantes pueden anticipar que algo va a suceder próximamente? Déjame tu like y comparte este vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias.